Yo siempre les decía que iba a regresar legalmente y que me esperaran, que fueran pacientes. A este lugar Isaac acude cuando se siente solo. De entre los barrotes de metal que dividen la frontera, contempla atardeceres y recuerda los tiempos felices de su adolescencia. Desde que fue deportado a Tijuana hace casi una década, imaginaba su regreso y el reencuentro con su familia. Lo primero que quería hacer era abrazar a mi mamá y a mi papá, pero ahora lo primero que voy a hacer es visitarlos en su tumba. Pero sus padres se enfermaron de coronavirus y don Laurino murió el primero de febrero. Silvia, su madre, estuvo hospitalizada y su corazón no resistió, también falleció. Isaac lamenta no haber estado con ellos para despedirse. ¿Cuánto anhelaría nada más un día, un día poder experimentar eso otra vez? Poco antes de fallecer, los señores Rivera contaron a Telemundo su más grande deseo. Yo extraño mucho a mi hijo, pronto lo veré, lo abrazaré. Extraño el mole de mi mamá, es el mejor mole en el mundo. Este jueves, sus hermanos velaron los restos de sus padres en San Diego, California, pero desde aquí les envió un mensaje. Que los amo, chorro, los amo con todo el alma, que sean fuertes. Y es que desde pequeños los cuatro hermanos eran inseparables. Yo siempre acudía a él cuando yo tenía problemas, él era la persona que yo podía escuchar sus palabras. Isaac ha esperado pacientemente que se cumplieran los 10 años para poder pedir un perdón a inmigración. Mientras tanto, seguirá luchando para cumplir el sueño de sus padres de volver al que considera su país y recuperar el tiempo perdido con sus hermanos. Quiero llegar a emprender grandes negocios, poder decirle a mi papá que lo logré, porque nunca dejó de creer en mí. En San Diego, California, Carla Mesola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.